¿Qué es el encuentro de las organizaciones de productoras? Que estas mujeres puedan ser las que leen la sostenibilidad de estas acciones y poder desarrollar capacitaciones de género y empoderamiento femenino en cada una de sus localidades. Hoy hemos visto los resultados de este proceso de cambio y de transformación de estas mujeres. Es notorio cómo ellas han incrementado el nivel de su autoestima, han logrado desarrollar su autoeficacia, esa capacidad para establecer objetivos, metas y sueños y poder lograr. Yo estoy de recontra orgullosa, alegre, sé que voy a llevar este mensaje a mi localidad, a enseñarles a las madres, a decirles. No, las mujeres también tenemos derecho a ser escuchadas nuestras voces. Para que yo estoy agradecida. Bueno, para mí fue una experiencia inolvidable. Vine a aprender muchísimas cosas. Cómo valorarnos como mujeres. Felicitar a las chicas por darse esa oportunidad de venir a participar en estos proyectos. Antes, yo cuento mi experiencia, era muy tímida para hablar, pero ahora gracias a estos proyectos de Mujeres Café que han venido a incentivarnos como mujeres, cómo debemos ser únicas y aprender a valorarnos como mujeres. La perseverancia hace de que se logren los objetivos. Entonces, yo creo que el gran esfuerzo que ustedes hacen por lograr lo que vienen logrando es muy significativo, no solo para ustedes mismas, sino por sus hijos. Yo sé que saliendo de acá van a seguir enfrentando estas cosas, pero ustedes ya son capaces. Ya saben cómo enfrentarlas y cómo poder inducir que otras mujeres las sigan a ustedes.